Y si se te olvida cuánto yo te amo No hay inconveniencia yo te lo recuerdo siempre día con día Y si se te olvida cuando estés muy lejos No hay inconveniencia yo te lo recuerdo en tus pensamientos En mi corazón solo existe amor solo existes tú No hay ningún temor no hay oscuridad porque brillas tú Y si se te olvida yo te lo recuerdo Y donde sea que estés hermosa desde aquí yo te lo recuerdo Cuando estamos juntos siempre falta tiempo Se nos van las horas creo que están celosas porque nos queremos En mi corazón solo existe amor solo existes tú No hay ningún temor no hay oscuridad porque brillas tú Y si se te olvida yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Gracias.